¡Papai! ¿Verdad? A ver si nos da tiempo. Ahí tiene la cinta ya, ¿eh? ¿Es allí donde hace la cinta? ¡No! Por tanto, nos va allá. ¡Esto ya va ahí, para atrás! ¡Ahí va bien! ¡Sí, bien! ¡Vamos, miradita! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Papai! ¡No está ahí! Sí, claro! ...caya dices, ayer dentro del entreno.... ...márquez... ¡Vale, dale, voy a Márquez! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ferr Nordel! ¡Papai! ¡Aquí ven Neco! ¡Vamos Pa Luckily, vamos ahí! ¡MECO! Buenas noches. 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 Buenas noches.